Claro que sí señores, nosotros somos sus amigos de Actitud Campirana y estamos tocando temitas, temitas viejitos, bonitos esta vez con un bolerito que está bien, está bien bueno señores así es que continuamos, échale con pomar El silencio de tu boca me hace daño yo quisiera que tu corazón hablara y partiera tu pecho en dos pedazos esa duda que nos mata disipada vas callando lo que el corazón te manda aunque sabes que tú misma te desveñas si dejaras ese orgullo que nos daña a los dos sin razón porque te empeña no debemos callar si nos amamos ser felices los dos es lo que importa no debemos callar es de inhumanos ser cuchillos de nuestra carne propia saluditos compadre para las cámaras de Moxi Record hasta Sinaloa señores vas callando lo que el corazón te manda vas callando lo que el corazón te manda aunque sabes que tú misma te desveñas si dejaras si dejaras ese orgullo que nos daña a los dos sin razón porque te empeñas no debemos callar si nos amamos ser felices los dos es lo que importa no debemos callar es de inhumanos ser cuchillos de nuestra carne propia ahí quedó compadre ahí quedó ese bolerito bonito saludando a toda la gente de El Gatalio, Corona y Sinaloa saludotes compadre saludos saludos Gracias.